¡Hola chicos! Bienvenidos una semanita más aquí al canal y ya habéis leído el título del día, o sea que ya sabéis de qué va y que hoy estoy muy, muy, muy excited pero antes de nada, perdón por estar un mes sin subir vídeo o así y es que he estado mirando muchísimas cosas para hacer en Youtube y ya sé que hay bastantes vídeos para hacer pero lo que pasa es que no tenía motivación de hacer ningún vídeo porque es como que quería hacer vídeos originales y no sabía y pues hoy estoy subiendo este vídeo improvisado porque como habéis leído ya habéis estado un año conmigo en Youtube o exactamente que vi de los principios pero que ya se ha hecho un año que estoy aquí en el canal y la verdad es que se ha hecho como que muy rápido es que es una pasada, una pasada ya se ha hecho un año de aquella vez que subí mi primer vídeo que lo subí aquí, estaba sentado yo cuando subí mi primer vídeo y lo estaba grabando pero que es que realmente es un vídeo muy improvisado porque no sé qué decir aparte de gracias simplemente porque la verdad es que somos casi 1200 suscriptores para un año, un año que la verdad es que me parece una pasada 1200 suscriptores hay gente que consigue muchos más en un año hay gente que no consigue tantos y además estoy así como en un grupo de gente que también tiene canales de Youtube y hay gente que lleva dos años y más y tienen apenas 200 o 300 suscriptores y yo que llevo uno tengo casi 1200 pero que eso chicos que estoy muy pero que muy excited aquí en este vídeo voy a aprovechar para responder una pregunta que hay gente que me lo ha preguntado por directo no mucho pero sí que un poquito y es que el tema de que si cobro en Youtube y que si cobro pues cuánto cobro y la verdad es que yo no cobro de Youtube porque no sé yo podría ahora mismo estar cobrando a ver no cobraría mucho cobraría yo creo que céntimos o así pero es que simplemente no sé no me ha entrado como la curiosidad de abrirme la cuenta de Google AdSense creo que es para poder cobrar en Youtube y también otra pregunta que alguna que otra persona me ha hecho y que hay gente que no me ha hecho pero sé que hay gente que le da curiosidad es el tema de cómo se lo ha tomado mi familia y mi familia pues la verdad es que mis amigos se lo tomaron bien no sé como habéis visto algunos de ellos que han salido en mis vídeos y tal y mi familia pues la verdad es que no lo sabe 100% de mi familia sino que lo sabe una parte de mi familia la otra parte no porque me da bastante pero bastante vergüenza de decir en un canal de Youtube porque no sé porque vale si lo dijera y ya está perfecto pero sé que luego me van a empezar a buscar a ver mi vídeo y entonces me va a dar muchísimo muchísima muchísima vergüenza pero bueno otra cosa que también os quería decir es que el lunes que viene vais a tener vídeo y tiene que ser el lunes y no puede ser el domingo porque lo quería subir el domingo pero es que el vídeo lo voy a grabar durante todo el día del sábado desde el sábado por la mañana hasta el sábado por la noche entonces no me da tiempo a evitarlo el domingo para tenerlo subido el domingo por la tarde y si me seguís en Instagram que os lo dejaré por la pantalla entenderéis por qué no puedo subir vídeo el domingo por qué tiene que ser el sábado qué es lo que voy a hacer este sábado que hay gente que me está viendo y que como me sigue en Instagram pues ya sabe de lo que hablo o sea que si queréis saber pues meteros en mi lista también de qué va el vídeo que estoy muy, muy, muy excited que es que de verdad que ese vídeo yo creo que le va a encantar a la gente no sé, no sé, no sé es que estoy muy excited y pues nada chicos la verdad es que este es un vídeo bastante cortito solo es para poder dar las gracias públicamente en YouTube no solo por Instagram porque sé que no todos los que me veis en YouTube me siguen en Instagram o sea que es lo que es un vídeo muy cortito solamente para agradeceroslo y que si eres nuevo pues te invito a que veas el resto de mis vídeos y si te gustan pues que le des al botón de suscribirte que actives las notificaciones para que te llegue las notificaciones de mis vídeos que ya YouTube por fin va bien con el tema de las notificaciones y que nada que un besito chicos y hasta el vídeo del lunes chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!